hola república dominicana hoy es miércoles 11 del mes de julio y aquí los titulares de las informaciones que hasta estos momentos han sido noticias iniciamos las lluvias de jamás de 8.000 personas desplazadas fuerza nacional progresista pide saque en diplomáticos dominicanos de haití congreso acogerá propuesta hecha por el partido revolucionario moderno san cristóvar provincia más afectada por las lluvias gobierno haitiano dice investigará procedencia de los disturbios en su país grupo ambientalista pide a ministro de medio ambiente no seguir con el plan de sembrar en parque valle nuevo y en los deportes en el mundial de fútbol francia pasa a las finales y este sábado croacia se enfrentará a inglaterra en las grandes ligas manny machado pega dos cuadrangulares en el triunfo de los orioles de bóltimo y el pequeñito juan ramírez pega su cuadrangular número 25 de la temporada estas son las informaciones que usted podrá encontrar en nuestro portal en la página web noticias entre redes puntocom seguimos no 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 no